Todo vale para justificar la eliminación de Educación para la Ciudadanía hasta sacar un párrafo de un supuesto libro de texto, cuando en realidad no lo es. Así ha querido demostrar el ministro de Educación que se adoctrina políticamente en esta asignatura. Lo cierto es que Educación para la Ciudadanía nunca le gustó a la derecha, porque se hablaba de temas como el divorcio y el matrimonio homosexual. Soy vuestra profesora de la nueva asignatura. Ni cinco años ha durado este saludo. Todos estos libros estarán en la basura el próximo septiembre, con ellos también los valores que transmite Educación para la Ciudadanía. Que es la vida, que entendemos por la vida y después respetar también a personas que se encuentran en situaciones críticas. Una vida real en la que existe el divorcio, la inmigración o la homosexualidad, pese a todos los objetores. ¿Qué es lo que molesta? Que se hable de que hay hijos que viven en familias diversas, algunas tienen padre y madre, otras tienen dos madres, etc. ¿Qué es lo que molesta exactamente? Pues esta mañana nos lo ha aclarado el propio ministro de Educación. Al pie de la letra ha leído, según él, un extracto del libro de Educación para la Ciudadanía. Parece el capitalismo es como un tren sin frenos que se acelera cada vez más, camina sin duda hacia el abismo. Pero este abismo no es... Incluso aguanta la risa y hace el gesto de no tener palabras, pero así nos hemos quedado. Fin de la cita. No vaya a ser que algún oyente piense que estas son mis ideas. Porque no ni son suyas ni de un libro escolar en antena y en directo, el ministro de Educación ha leído un ensayo crítico con la asignatura. Es este. Se publicó en 2007 y sí, se titula Educación para la Ciudadanía, pero sus autores ya aclaran en el prólogo que es un antimanual. Será que el gobierno no ha leído los libros escolares en los que se habla de la familia como un símbolo de convivencia. Incluso utilizan a San Agustín para ensalzar la democracia. A mí no me sorprende que quiten Educación para la Ciudadanía, pero creo que será sorprendente para mucha gente saber que en Castilla-La Mancha se han eliminado 1.100 profesores interinos. Y esta sí que podría ser una de las muchas asignaturas pendientes del actual Ministerio de Educación. El ministro también se despachó a gusto con Ceuta y con Melilla ayer en el Congreso. Dijo que el fracaso educativo se debe a la avalancha marroquí que va a beneficiarse de la educación pública española. Según los medios de las ciudades autónomas, en Ceuta hay menos alumnado foráneo que en ninguna otra ciudad española y que ese argumento no es válido. Adoptaremos, en colaboración con las demás administraciones públicas, las medidas para la puesta en valor de la tauromaquia y de los toros como bien cultural. Pero sí le quiero decir una cosa, y lo digo con cierto orgullo, en Cataluña no habrá más toros. A no ser que vengan con la legión. Titulares.